¿Qué pasó, pendejo? Ah, pues ¿cómo le fue, talero? ¿Cómo le fue? Pues aquí venimos, porque ya andábamos cansados de pesca. Sí, pinches pececitos. Me trajo algo. ¿Qué va? Hola, buenas. ¿Y usted quién es, morrita? Me llamo Lili. Hola, verga. Encantada. Espera, espera, que no acabo de decirlo. Lili, acá. La morrita de gusano. No, no, eh. Hola, verga. Oye, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo es? Qué buen chico. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. No se me ocurre. Era una broma. Pero más gente incómoda. Fíjese, el gusano es medio pendejo. Pero yo le perdí. Eso sí, verdad. Pero sí se lleva un buen carnal. Pero a ver. Que no me metan en problemas. Cuídámelo, cuídámelo. Pero que los acabo de conocer. Pinche Lili, cuídámelo. Pues qué mejor, qué primer día que lo conoces. A ver, que los acabo de conocer. No, no, no. No se preocupe. Pero además que yo tengo novio, yo tengo novio. Ah, pues tiene novio, entonces requiere ser soldado. Claro, yo tengo novio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su novio? Robin se llama. Pues ya no lo tiene. Pues ya no tiene novio usted. ¿Cómo que no? Vamos a ver. No, además no soy buen partido. Tengo el pito pequeño, soy agulador, pecoz y narcotrificante. Por eso le llaman gusano. ¿Qué dice? Porque tiene un gusanito. Sí, sí. Pito pequeño, agulador, pecoz y narcotrificante. Y odio a los chinos. Solo una es verdad. ¿Usted dirá cuál? Pues sí. Y yo creo que yo ya la sé. Díganlo. Por eso lo llaman el gusanito. El gusanito, sí. El pinche gusanito. Madre mía. Es que mucho presume. De poco en poco tienen tantito. Sí, justo eso sin refran. Sí, sí, sí. Justo, lo clavo. Por cierto, le jodida exclusiva. ¿Qué dice? Sí, le jodida exclusiva. ¡Adiós! ¡Penego! Que corra. Me esquivó a las dos. Vamos a ver, señores. Que son pellejos, que se han pegado. Pero es que... ¡Pegó usted! Él tenía un mosquito. Pero... Pero, Gustano, quedaste pegando. Que tenía un mosquito. ¿Qué mosquito? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué mosquito? Si a mí ni me pegó. Para mí sí me pegó. Si le pego a ella, ¿qué dice? Sí, pues... Mejor que no se peguen, ¿eh? Porque como tenga que llamar a los compañeros para que vengan a detener a todos la siguiente vez. A ver qué le va a pasar. Sí, pues no se preocupe. ¿Todo bien, carnal? A este sí, ¿todo bien, compadre? ¿Cómo le fue, güey? Entiendo. Este es mi carnal que va a montar la empresa conmigo. Sí, yo soy. Bueno, este es mi carnal que va a montar la empresa por la cual se está lucrando conmigo. Sí, sí. Sí. Me quitó la exclusiva, ¿sabes? Entiendo. Yo le quería dar la exclusiva. Este... Este por acá, por Twitter. Y me la quitó. A ver, él me la ha dicho a mí en privado. No sé si la puso en el Twitter. Pero bueno. Exacto. A ver, perdón. Ah, bueno, pues sí. Sí, también le avise a todos los gusaniers. ¿Cómo? ¿Qué gusaniers qué dice? No puede ser. Por cierto. Bienvenidos a todo directico de gusanier. Estamos aquí con el agente y con la pinche petomba. ¿Qué les iba a decir? ¿Se acuerdan del negocio que vamos a montar? El socio incompetente estalero. Aquí lo tiene. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero, 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 a ver. ¿Qué le dice eso? No le pegue. No le pegue. Bueno, está agresivo. ¿Qué gusaniers qué dice? Espérese. Espérese, espérese. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue, taleritos? Este, estamos acá. Estamos acá. No me copié. No me copié. No me copié. Estamos acá en un nuevo. Suscríbanse a gusanier.com. Cállese, cállese la verga, cállese la verga. Youtube barra gusanier. Estamos acá, estamos acá en un nuevo video tutorial de cómo, de cómo, de cómo ser un gusano pendejo. Lo primero, lo primero, ser el gusano. Ya está, hasta aquí el tutorial. Muchas gracias por verme. A todos pinches taleritos. Allá, allá le dimos. Sí, pues se me cuida, taleritos. Sí, los taleritos son bots. ¿Cómo? ¿Qué dices? Yo no uso bots. Sí, usted usa bots. Usted sí usa bots. Yo tengo ya 15 suscriptores. Sí, pues tome, tiene 15 y 16 ahora. Me vuelvo a pedir caballero, caballero. No le pegué. No le pegué, le empujé. Sí, pero usa no. Pues yo le empujo a él. ¡Hala, a ver! Pero vamos a ver. Ay, pues ya le he quitado el gorrito. No, por favor. ¿Qué dices? Yo no tengo bots. ¿Y tiene bots? ¿Por qué me acusa de bots? Yo no uso piratería de esas. Sus bots llegan de acá a acá. Así de grandes son. ¿Qué dices? Yo no uso bots. Así de grandes son sus bots. Pendejo. Usted es un pendejo. Bueno, yo creo que el tema del negocio va a ir bien tampoco. Sí, va a ir bien el negocio, ya le digo. Sí, sí. Tienen cero discrepancias entre el gusanir y... ¿Cómo se llama usted? Los taleritos. Los taleritos, entiendo. Acá, taleritos. Estamos con un pendejo que les llamo bots. Usen el hashtag, usen el hashtag, no somos bots, para que vean en el siguiente vídeo, que no son bots. Eso. Eso, eso. Y bueno, muchas gracias a todos por los 15 suscriptores que ya somos. Muchas gracias. Ese pendejo. No le ha hecho caso ni su pinche madre. Voy a ver los comentarios. Entiendo. A ver. ¿Cuál es su canal de taleritos? Déjame. Talero Vergas. 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 Oiga, gente, creo que le están llamando por allá, que tengo que decir una cosa a mi compa. Entiendo. Venga, les dejo, eh. Hasta ahora. Que le hagan morir a un compadre. Voy con carrerilla, le aviso talero. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que voy con carrerilla. Que va con carrerilla, ¿y qué? ¿Qué dices? Casi me la hace, pendejo. Que hijo yo me agaché por si acaso. Sí, está ahorita el día. Que nos acabamos de... Dense quietos, pendejos. Pero vamos a ver. Tense quietos, tense quietos. Que no hicimos nada. No hicimos nada, ¿qué dices? Mire, espere. No hicimos nada. Todo el pinche de igual, ando ya hasta la verdad de los tipos. Miren, aquí estamos con los Kusanias y los Talerikos, como ha dicho. Que los dos, me da a mí, que como se vuelvan a pegar una puta hostia, se van a ir deteniendo. ¿De acuerdo? A ver, no, pues... Si me gustan Kusanias y Talerikos, díganles que no se peguen más, por favor. Gracias. Gracias. Pues ya. Voy a recoger el pañuelo por 16 veces de esta vez. ¿Más le vale no verse de nuevo? Porque como el este hay que volver a hacer un vídeo. ¡Qué pedo, Talerikos! Este, estamos en nuevo vídeo... Vídeo, este... Y estamos acá con un policía. Fíjenseme, nos dicen que si nos volvemos a meter de putazos... Este, nos... ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Díganle a usted. Que se vienen detenidos. Que nos venimos detenidos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos venimos detenidos? Síganlo en el siguiente vídeo tutorial. Muchas gracias, Talerikos. Eso. Suscríbase a Gusanier. ¿Qué dice? ¿No? ¿Cómo a Gusanier? Suscríbanse todos los... ¡A la verga! JohnnyGamer19, muchas gracias por esa suscripción. Muchas gracias. Ya somos 16 Taleritos. Muchas gracias. Fíjese, se suscriben a mí, no a usted, pendejo. Ya verá cuando abra yo directo. Sí, ya le digo la Talero Gang. Manda. Esa, los pinches Taleritos. Una verga. ¿Todo bien, agente? Se van detenidos los dos. Van a ver. No, pero... ¿Cómo así? Si ya tengo 16 suscriptores, ya... Prende un chalto, pendejo. Pues mire, tiene... Escúcheme. Talero, tiene un minuto en la cárcel para utilizar el móvil para el que usted quiera. Ah, pues sí. Le ha envido a los que le haga. Para lo que yo quiera, creo que fue una llamada. Bueno, agente, técnicamente, sale una llamada, pero bueno. Bueno, pero usted cayese, por favor. A ver si así, por lo menos... Talero, que hago trompado y le hacemos un vídeo allá. Bueno, en dos minutos eso da muchas visitas en YouTube, ¿eh? Exacto. Unboxing de la cárcel de Los Santos. Unboxing de la celda de la comisión de Piso. Mire, yo usted llamo a alguno de sus... Buenas noches. Venga, buenas noches. Gracias. Talerito, usted llama a alguno de su barrio y le quea el audio de usted en la cárcel. Ya verá cómo eso gana follows. Pues sí, eso es una visita. Claro. La visita, sí. Oiga, espérese, espérese. Tengo una idea, tengo una idea. Oiga, usted me detiene. Usted me detiene. Y acá mi compadre el gusano lo graba y me lo pasa. Sí, sí, sí. Dale, dale. Y lo subimos al YouTube. Y le ponemos un título clipbait, así como... Así como día en el gimnasio acaba mal. Este, un policía abusa de su autoridad. Sí, no puedo... Y ahí está el talero. Ey, 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 talero, ¿eh? Que ya no estoy abusando, ¿eh? Estoy siendo muy buena onda con usted. ¿Cómo así? Sí, pero no, pero es para el clipbait, Chávez. Claro, pero el clipbait luego me llaman mis jefes y me dicen que por qué abusa de mi poder. No, no. Le pincelamos la cara. Sí, le pincelamos la cara. Le pincelamos la cara y la voz. Sí, claro. Y la placa también. Sí, todo. Sí, le pincelamos la cara y la voz. Sí, espere que llamo. Espere. Que es que donde tengo a los editores, abajo de las celdas, no hablen cobertura. Dígaselo a realización. Dígaselo a realización. Sí, diga, Johnny, que te hay que ir saliendo de la celda, ¿eh? Que tiene que darle usted la comida, ¿eh? Que a mí se lo haces. Dígame. Luri, olete, muchas veces por esa parte. ¿Sabes que si está Kano de servicio? No, no. Kano está ahora, nunca está. ¿Pero qué creéis? Bueno, ayer, escúchame. Ayer Kano llevaba 16 horas de servicio seguidas y estaba aquí, ¿eh? Ya. Estuvo aquí conmigo. Pero yo estaba también, ¿eh? ¿Y tú también? Sí, sí, yo soy de horario no entorno. Fíjese usted, nos vamos a llevar bien. Talero, espero. ¡A la verga! ¿Qué? Miren, miren, miren cómo suben. Bueno, mucho puede ser un buen día. Miren cómo suben mis suscriptores. Ya tenemos 17 esos chaleritos. Fíjese, gusano, fíjese. Ese, ese, ese. Ese, va muy bien usted. ¿Qué tengo? Oiga, ¿qué tengo que hacer otro video para los suscriptores? ¿Cómo es eso? Pues, mire, cada vez que usted le den una suscripción, usted hace un video felicitando a los suscriptores por su apoyo y hace un poco la lágrima, ¿sabes? Diciendo, bueno, sin ustedes no sería posible, bla, 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 ¿sabes? Hala, a ver, listo, espérese. Es que soy un jefe de marketing. Tengo otro. Haga un video con la Mayra y diga que es su novia. Y que la presente un video. Ah, pues, si me paga mil dolaritos, sí. ¿Qué mil dolaritos? Váyase a la vez, Mayra. Ah, pues, tome para usted y a sus chaleritos o como se llame. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Soy gusánier de corazón. Estoy grabando ya. Enséñalo en cámara. Enséñalo en cámara si se atreve. Enséñalo en cámara, pinche Mayra. Enséñalo en cámara. Miren, miren lo que le hace. ¡Faz los tabericos! Soy gusano de corazón. Miren lo que le hace a los chaleritos. Fíjese, fíjese. Gusánier hasta la muerte. Dele. ¿Qué gusán? ¡Pendejos! No, ya para el video. Cortamos acá, cortamos acá. Usted es pendeja, ¿cómo que gusánier? ¿Ah, sí? Usted, usted, Mayra, está cancelada. ¿Sí? Sí. Yo, yo... Si me da dos mil dólares, le hago un video al revés. Mire, espérese. Acá, acá, talero, acá, talero, vergas. Este, vamos, quiero hacer ese video para cancelar a la pinche Mayra. Ya la conocen, si no la conocen, si no la conocen, es la pendeja que en el video pasado dijo que los taleritos no éramos vergas, que los gusáneos eran mejores. Gusánier. 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 Me gustaría, me gustaría que mis 17 suscriptores usasen el hashtag en los comentarios, para llamar a la pinche Mayra, la afunamos, Mayra cancelada, eso, eso. Listo, muchas gracias. Es lo que me importa, mire. Espérese, habrá que subirlo, ¿no? Sí, pues suba lo, porque si no... Sí, sí, suba lo. Ah, lo verdad, ¿cuándo apareció aquí? Jotanier. Sí. Sí. Ah, pues lleva acá un minutico así. ¿Cuándo pasó esto? Sí, 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 un debate entre los peleliers y los gusániers. ¿Cómo los peleliers? Eso se resuelve rápido. Pero gusá, no respetea. Jol, petea. A la verga. A la verga, viene usted del partidico que me dijo antes, ¿no? Sí, pues a ver si para el próximo me invita, que nunca me invita, pendejo. Sí, a mí nunca me dejé de tirar la bola. Pero me quedé sin bala. ¿Cómo? ¿Cómo se quedó sin bala? ¿Te comió las bolas, dijo? ¿Cómo se hizo? A la verga. Pero, pero Lupita. Ah, porque yo no dije de ningún. Muy buena, caballero, ¿cómo se llama esto? ¿Qué dice qué? Este es un video. ¿Cómo me llamo? J.T. ¿No? J.T. encantado. Mira, me llamo Jolga. Encantado, Jolga. Mire, le comento, usted no puede portar un bate en vía pública, ¿vale? Le doy. ¿Tiene usted coche que aparcar en el parking? Pues, sinceramente no lo sé. Pero la morrita seguro tiene. Pues, mire, que la morrita le deje su coche para guardar el bate para ir a jugar al béisbol, ¿vale? Que le vea así un poco muy de uniforme. Tome, morrita. Espere, gusano, que tengo la mano larga. ¡Hace gratis! ¡Hala, verga! Jajamelo. Espera, espera, si que lo guardes, si no se lo va a quitar. Pero, cojérmelo. Ah, que se lo quita. Sí, cojérmelo usted. Eche flojo que el tabaco de lata, pendejo. Pues yo, pendejo, me voy a ir a dormir. Sí, ya no viene la verga. Ya se va, muerrito. Guarda eso en el carro. Sí, güey. Debo dormir cancelada. Sí, mira lo que me importe. Está, me importa. Pues, lo pedimos. Perfecto, pues muchas gracias. Nada, hombre. Aquí va a todos los gusamis. Se está tirando el trepiño. No, este, pero... Espérese, vamos a hacer... ¿Qué dices? Vamos a hacer el taleros niu. Mira cómo huyea. Pues, toma, se la llevó. Sí, pues. Esta sí que hagan un pinche vídeo. No me los quiero llevar presos, la verdad. Informativos de última hora. Tenemos acá a la pinche Mayra y al pinche Treviño. Que dicen, pues, que se van. Y se van solitos. Ellos solitos. Sí, pues no voy con usted, Tengo. Usted quiere otra. Sí. Van a ser niu. Y nos lo confirman nuestras fuentes. ¿Cómo dice gusano? ¿Quién nos lo confirma, gusano? Nuestras fuentes. ¿Qué fuentes? Díganoslo. No se dice. No, no se dice las fuentes. Miami me lo confirmó. Pues acá, acá ven. La pinche Mayra cancelada. Y el pinche... ¡Ah! ¿Qué hace? Ahora sí ya, señorita. Pues se lo merece, no jodas. No, no, no. Venga conmigo. Tranquilo. 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 Allá vemos. Allá vemos como Mayra la canc... ¡Ah! Pinche Treviño. Dejen ya Mayra tranquila, pendeja. ¡A la verga! ¿Por qué pillé yo? Porque el pendejo también. Como yo. Miren, señores. Les estoy dando muchas oportunidades, por favor. Sí, ya, pero que andan pendejos. Pero compa, si somos compadres, lo que pasa es que son pendejos y ya. Me dejan. Yo ahorita controlo el rebaño. Pero si son pendejos. Ustedes, cualquier compañero mío les hubiera llevado detenido a la primera. Si no le digo lo contrario. Sí, sí. Ya le digo, pero ¿qué es el pendejo este? ¿Qué andas pendejo? Siempre... Bueno, pues... Talero. Mire mal los ojos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo que qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo así? Sí, yo también. Pendejo, si siempre está metiendo pinche mierda. Pues yo soy el pinche talero. ¿Qué le pasa? Sí. Mire, ya, ya, ya. Carlos echó talero. Claro. Es que, ve, talero, divide al grupo. Claro. No, usted se pega y se va. Usted, usted es el que está dividiendo. ¿Y quién? ¿Yo? Sí, usted, pendejo. Porque si no estuviese acá, eh, este, yo le daría de pendejas, le daría de putasas al pinche gusano. Y ese pinche gusano. Ese pinche gusano se iría a la verga. Claro. Pero es que si yo no estuviera aquí, usted hubiera tenido que llamar ya a un MS. Y no creo que le haga mucha gracia a que gusano pague la gran fractura. ¿Qué dice? Mentira. Sí, le doy la cara y la costilla. ¿Por qué? ¿Por qué no deja de mentir a usted? ¿Te pasa conmigo? ¿He mentido en algún momento? Seame sincero. ¿En qué momento he mentido yo, palero? Adelante, cuéntame. En el momento en el que me dice que me va a detener. Claro, pero yo le detengo. Si ustedes se empiezan a reventar de, como dicen ustedes, putasos. Se piensa, ¿no? Que el único que pille fui yo. Es el pendejo, talero. Exacto. Yo no creo que a los taléricos les haga mucha gracia que su jefe esté en la cárcel. Ni a los gusaniers tampoco. O sea, a los gusaniers sí. Sí, a los gusaniers sí se lo pueden llevar. ¿A los gusaniers sí se lo pueden llevar? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le ha llevado el tenido, caballero? Por alteración del orden pulso. Sí, sí. A ese sí. Lléveselo, lléveselo. Pues eso no funciona así. Eso no funciona así. Ya le voy diciendo. Lléveselo, lléveselo. Negativo. Ya me va a grabar ese video. Lléveselo, así le hago un clickbait. No, le saque el dedo porque le va a volver a pegar y no me lo quiero llevar el tenido. No, que así le hago clickbait. No, no. Aguante, pero guarde el dedo. Guarde el dedo. Sí, fíjese, fíjese. Con el último video de la Mayra, otro nuevo suscriptor. Sí, Danielico27. ¿Cómo que suscriptor? Es que escúcheme, compañero zapatazo. Son los dos, no sé. Somos influencers. Eso, influencers. Ah, ¿sabes qué podría ser? Este sujeto se llama Talero y los suyos son talericos. Y este sujeto se llama Gusano y los suyos son gusaniers. Y están enfrentados. El viejo Chenin, muchas gracias por esos dos meses. Es un poco... Qué grande. Sí, porque yo tengo 25 suscriptores. ¿Qué dice? ¿Clickbait? ¿Qué dice? ¿Por qué miente? ¿Qué? Déjeme checo. Mírenlo. Oiga, Holden. Dime. ¿Qué es eso de clickbait? ¿Clickbait? Pues que básicamente... No, ¿cómo así? Sí, mira. Pues a mí se me acaba de suscribir auto. Tengo 18. Publicidad engañosa, dice usted. Por el culo se la antocho. Usted sabe que eso es un delito, ¿no? No, no, no. Golpeme si tiene, verga. Si es usted tan valiente. Depende. ¿Qué dice? Dele. No, ¿qué dice? No. Por favor. Oigan, que no se peleen. Que voy a tener que hacer uso de mis técnicas de taekwondo, por favor. Y al final eso, ustedes van a terminar comiendo el pasto. Así que les pido, por favor, que no lo hagan. Ah, verga. Oiga, este... Pero es que la verdad... Si yo le pego un puñetazo, me enseñen sus técnicas de taekwondo. Déme algo de plata. Déme algo de plata. Pues si luego nos llevamos a... Toma. No puedo ni sacar el coche. No, jodas. ¡Toma, caballero! Todo, a todo. ¡Quiero un squeak! Pero ahora sí. Me lo voy a ver. Ahí tiene el caballero. Ah, pues muchas gracias. No sé qué es el... Sí, sí, muchas gracias. Es que la policía son todos iguales, ¿eh? No, no, yo nunca le dije eso. Entiendo. Ah, no. El agente este es buen tipo y dos limpio también. ¿Cómo que dos limpio? Que usted no me llama gusano, y yo. ¿Qué no? Yo le llamo gusano como usted dice que se llama. Ah, bueno. Yo no me diga dos limpio, dígame agente. No, zapata. Con A. Ah, ¿no era zapato? No. Ah, pues zapata, perdón. A mí me gusta más. Que yo no le ando llamando gusanillo, ni babosita, ni nada de eso, ¿eh? Bueno, eso no me llamó antes. Bueno, pero estábamos de coña y yo le permití el dos limpio, pero ya mantenerlo, ¿sabes? Es pasarse. Vale, no entiendo. ¿Y usted no quiere tener problemas conmigo? No, 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 no. Acá talero, vergas. Estamos en un nuevo video. Hoy día nos va a enseñar el policía Zapata. Nos va a enseñar técnicas de taekwondo. Estamos acá con el gusano y otro policía. ¿Nos está filmando talero? Sí, Zapata. Véngase, véngase, este, policía. Vamos a hacer el video. Usted me enseña sus técnicas de taekwondo. Pero no nos grabe, caballero. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si tenés la vía pública para el artículo 7.3 podemos grabar. Yo le piselo. Sí, pero no a un agente si no les da su consentimiento. Y yo le estoy diciendo que no. Yo le piselo la cara y le pongo una voz distorsionada. Sí, claro. Enséñeme esa técnica de taekwondo, por favor. Esperen un segundo, le voy a lo con mi compañero. Bueno, pues, ¿cómo pueden observar? Dale, dale. ¿Qué pasó? Yo creo que estamos estirando mucho el hilo. Al final nos vamos de teniza. ¿Cómo así? Ya le digo yo que estamos estirando mucho el hilo. Pues ya lo oyen, taleritos. Nos vemos en el próximo.